Estamos en Tepoztlá, en un curso del poder del linaje. La verdad es una experiencia única. Es impresionante el poder convivir con la naturaleza, el poder platicar con muchas personas y sobre todo el encontrarte a ti mismo. Creo que vale la pena siempre el estar abierto a nuevas experiencias y siempre el poder sacar lo mejor de ti mismo, que es precisamente lo que te ayuda este tipo de talleres. Gracias.